Bueno, estamos con Roberto de Múñez de Castro, son los últimos momentos, está prácticamente todo hecho y esperando a que salga la regata el próximo sábado, que ya tenéis ganas, ¿no, Chuni? Sí, llevamos muchos, bueno, son muchos meses de preparación y, bueno, aunque la semana, durante la semana, sábado pasado hicimos la inshort, pero bueno, la etapa larga es distinta, ¿no? Hay que preparar mucho el barco, son muchos días y es la primera, claro. Muy cortitas para que nuestros telespectadores vean y sepan de cómo va el tema. Para la regata de desmarque, el recorrido previo a la salida, ya vais con configuración vuelta al mundo, a la hora de cambiar los tesos y demás o va a ir más tranquilo. Bueno, son tramos de dos millas, entonces en esas dos millas depende el viento, pero si hay, bueno, la previsión son 15-20 nudos, tardamos apenas 4 o 5 minutos, no nos da tiempo a cambiar y además hay más barcos, entonces puede haber maniobras diferentes en cualquier momento. Es a partir del desmarque cuando ya empiezas a hacer lo que nosotros llamamos el stacking, a mover el peso, que es lo que hoy, bueno, nos da un extra de estabilidad. ¿Justo en el momento de, también termina el recorrido de desmarque, ya empieza el régimen de guardias inmediatamente o aguantáis hasta alguna zona? No, se suele empezar sobre las 8 de la noche, para, bueno, empezar esa primera guardia a las 8, así la gente que entra a las 12, pues tiene unas horas para descansar. Hablando del régimen de guardias, ¿cómo es? Explícalo brevemente. Bueno, son guardias de 4 horas, las que estás 4 horas en cubierta y las 4 siguientes te toca descansar. Son 4 personas en cada guardia, hay 2 navegantes que están libres de guardia, entre ellos se turnan, uno siempre tiene que estar operativo. ¿El jefe de guardia es el responsable de la navegación durante su turno? Sí, es el encargado del barco y es el que, bueno, con contacto con el navegante, eligen cuál es el mejor rumbo, después de una estrategia que ya se ha hecho anteriormente, pero es el encargado de gestionar que el barco vaya a máximo rendimiento en todo momento. ¿Cuándo se avisa al skipper del barco, al patrón? Bueno, en este barco el skipper es un jefe de guardia, entonces lleva una guardia y el otro jefe de guardia, junto a los 2 navegantes son los que eligen la estrategia, después de bajar todos los que son los partes de tiempo, ver dónde están los demás barcos. En la salida, ¿cuántos kilos lleváis con el barco en plena carga para iniciar la etapa? Bueno, el peso son 14 toneladas de barco y después se llevan entre 3 y 4 toneladas más de velas, tripulante, comida, gasoil. ¿Cómo es un régimen de comida en el camper? Bueno, cada 24 horas hay 3 turnos, hay lo que es al mediodía una comida, por la mañana es un desayuno y la noche es una cena, son como las 3 grandes comidas que tenemos a bordo. Después a mitad de noche hay unas pequeñas barras energéticas, todo este tipo de cosas. ¿A mitad de noche? ¿A mediodía no hay nada? Sí, a mediodía es la comida. ¿Tú quieres añadir algo más, sobre todo a tu valicia natal, donde tienes tantos seguidores? Creo que ahora es el momento de hacerlo. Bueno, no, lo único que, pues como todos los barcos, nosotros creo que nos hemos preparado bien y todo el mundo está muy expectante de cómo vamos a ir cada uno de nosotros y ahora realmente es la prueba. Todo lo que se hizo anteriormente, la regata costera de aquí, la prueba que fuimos a Palma de Mallorca, todo eso fueron más test que otra cosa. Ahora empieza realmente lo que es la regata. Pues nada más. Nosotros agradecemos a Chun y todas las atenciones con todos los medios de comunicación. Sé que ha sido difícil, pero siempre hay que destacar su predisposición instantánea a atenderlos a todos. Ha sido un placer trabajar contigo, Chun. Gracias. Gracias.